bienvenidos bienvenidos a una edición más de tomando el aperitivo com y aquí estamos y vamos a hablar como últimamente estamos haciendo de temas diversos y hemos traído una persona amable simpática profesional que nos va a acompañar y que se llama maría jesús jiménez lo del gómez serranillo con guión también me lo sé que me lo ha aprendido pero bueno esta es otra historia hola qué tal estar aquí bueno pues también está la copresentadora o presentadora oficial de este programa que es nada más y nada menos que que echaba ría que tal estás que va que va bueno vamos iguales como es como si fuera bueno lo que somos hermana para mí es un placer estar hoy con mi con mi profesora que ya hablaremos de todas las cosas que me ha apoyado en mi vida y me ha ayudado y ante todo es como mi hermana mi hermana mi hermana querida gracias gracias a vosotros lo más gracioso es que tenéis las mismas gafas pero con el color del pelo a juego pero no nos hemos puesto de acuerdo así son las almas gemelas bien porque no nos cuesta chus que a qué te dedicas y qué haces y que a qué dedicas el tiempo libre no eso es una canción es otra cosa bueno pues lo primero hola a todos encantado de estar aquí con vosotros este ratito tenía ganas de poder estar un ratito ya con vosotros y para mí es un placer lo primero dar el pésame a todas aquellas personas que están teniendo han tenido la pérdida o que tienen personas todavía en el hospital con esta enfermedad y bueno ahora voy a hablar un poquito de mí yo soy formadora soy docente especializada en comercio y marketing normalmente imparto certificados de profesionalidad lo que siempre se ha conocido como los cursos del sepe que son a nivel tanto nacional como europeo y además trabajo pues con cursos de trabajadores también que también normalmente son del sepe y luego aparte pues otra vez me contratan empresas lo que antes era la tripartita y bueno en realidad es mi especialidad el comercio las ventas la implantación de productos el escaparatismo la atención al cliente las habilidades comerciales todo lo que sea venta me encanta y sobre todo me encanta impartirlo y trabajar con gente de eso me consta de eso me consta trabajar con gente y ahí es que está el secreto de ella esa esa que ana que le pone a toda su clase ese entusiasmo que transmite que ahora vamos a ir hablando no voy a hablar no voy a hablar porque entonces me lío hablando yo mariano arranca tú porque si no sabes que yo no paro no contarme contarme cómo nos conocisteis porque evidentemente hay una relación por la moda o por los cursos o por algo y yo quería saberlo personalmente quería saberlo no te creas que bueno yo de moda lo único que conozco es que he trabajado seis años en una tienda de ropa es la única que nos hemos conocido en un curso yo empecé a hacer como profesora el certificado era si no me equivoco gestión comercial de ventas eso es que tienes que comenzar de ventas mi primer curso contigo algo impactante algo que me cambió ahí empezó a cambiar mi vida ahí empezó a cambiar mi vida no sé si estoy enfocada mariano para yo poder hablar un poquito de eso o dejo que tú termines la presenta como me conociste chus no no habla habla pues esto es que de verdad me da mucha mucha alegría me emociona contarlo porque aquello fue impactante la verdad este bueno hecho lo voy a decir la verdad yo siempre digo la verdad como soy porque es lo que soy y me encanta también de saber que que es bonito siempre esforzarse y que nunca es tarde que nunca es tarde para aprender y yo era muy mala en el colegio cuando la pequeña malísima pero malísima no le prestaba atención y yo creo que era un problemilla entre los profesores que no había esa comunicación tan 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 fluida tan tan buena como yo la tuve con chus entonces yo iba aterrada este curso ya con la edad que yo tengo y digo yo bueno voy a hacer este curso porque yo sé que me va a ayudar estaba en el paro en ese momento y digo yo esto me va a servir a mí para para hablar lanzarme y justo justo entré a las clases y fue como un choque un clic genial fenomenal y una pena que no puede terminar el curso con ella por ciertas circunstancias pero porque por una circunstancia maravillosa esta esta mujer cuando empieza a dar un curso te da un ánimo te eleva y te impulsa a que si no tienes trabajo en ese momento te salgan los trabajos porque lo que te inyecta esa inyección que te inyecta de energía y de decirte tú puedes tú puedes y la manera como explica las clases y la manera como absorbe todo lo que te explica es mágico lo que pasa y justamente no termina el curso pero fue el primer curso porque hice seis con ella luego y tuve que interrumpir el curso porque empecé a trabajar empecé a trabajar y ahí fue donde empezó a donde tuve el cambio espectacular en mi vida en ese sector de marketing empresarial bueno el ingreso ya estaba hecho y se ha notado no es una manera tan bonita tan cercana que tiene de verdad de enseñar y de hacer que uno aprenda las cosas de una manera tan simple yo tengo a ver yo me construí mi propio método de trabajo y creo que lo más sencillo tiene chuleta te veo que tiene chuleta pero ponía teleformación con lo cual bueno me va a servir de nada no es una cosa que no quiero que lo explique un poquito más adelante porque es en realidad en lo fuerte tuyo la teleformación me encantaría que me explicara cómo cómo es el tema bueno primero hablo un poquito del método a ver yo creo que cuando yo trabajo con adultos parto de que muchas veces los adultos traen unas creencias que acaba de decirnos las que yo era muy mala en el colegio es esa planta total para empezar a formarte es aplastante entonces yo lo que hago es decirles no da igual lo que habíais vivido vosotros tenéis unas experiencias y lo único que tenéis que tener unir las vuestras experiencias a los conocimientos que yo os voy a impartir cuando ellos crean esa conexión es cuando ellos empiezan a avanzar si ellos piensan que estudiar no les va a servir de nada efectivamente no le va a servir de nada sin embargo si eso lo unen a estas experiencias que ellos tienen y sobre todo mi función aparte de los contenidos es que ellos empiecen a creer en ellos mismos yo trabajo mucho con desempleados o con gente que quiere cambiar de trabajo entonces eso es fundamental que nos conozcamos con nuestros pros y con nuestros contras no pasa nada que no sepamos hacer cosas pues podemos aprenderlas pero si no somos conscientes de ella no las vamos a mejorar sin embargo también hay que saber lo que se nos da bien yo enseguida a que cuando la conocí yo la vi es el desparpajo que se la nota no y decía a un esquimal sin ningún problema y estaba centrada nada más que en el tema comercial digo si tú vales para el comercio digo pero cuántas personas con tu edad físicamente están como tú un porcentaje muy pequeño de la población entre cero y nadie está así entre cero y nadie entonces yo le dije eso lo tienes que explotar si yo soy una persona que mi hándicap cuando yo empiezo una clase y cuando doy las clases es hacer sencillo lo complejo en el caso de que yo veía claramente que era el modelaje digo estás perdiendo tiempo y dinero y eso no se puede consentir pero igual que me llama que me llaman muchos alumnos diciendo eres mi ángel de la guarda porque me ha salido trabajo no lo que es la actitud de los alumnos yo sigo pensando en el tema de la lotería tenemos que ver ese tema pero lo voy a ver si te cuento las veces que me ha tocado la lotería insistiría a mí me ha tocado hoy me ha tocado 100 euros y me ha sorprendido no de verdad mariano en una bonoloto es el trabajo para mí mi mayor lotería es trabajar porque me hace feliz y cuando yo he tenido trabajos en los que no he sido feliz con lo cual puedo comparar y puedo sopesar y estoy muy muy agradecida a poder impartir clases muy agradecida porque me hace feliz y sobre todo los alumnos me aportan muchísimo más decías hablamos previamente ayer porque yo tenía una semana entre mal y peor porque se me puso mala lunita y todo pues todo gira evidentemente gracias a dios está ya bien no está muy bien pero el problema es que nos pusimos muy nerviosos siempre nos ponemos muy nerviosos con todas estas historias tiene 10 años y no pude hablar contigo hasta ayer y entonces al hablar me contabas que precisamente la teleformación nadie hacía teleformación hacía excursos nadie asistía y ha debido de pronto un boom con esto y evidentemente el mundo ha cambiado y por ahí van las cosas no efectivamente a ver yo me encanta presencial yo creo como lo presencial a la hora de llegar a los alumnos no hay nada pero sí que hay que adaptarse a las nuevas tecnologías a los nuevos tiempos y sí que es cierto que hay que ver las ventajas de la teleformación entonces yo ya hace tiempo que me saqué el curso de teleformadora para poderlo impartir yo pero se me caían todos los cursos yo tenía mucho presencial pero teleformación oye mira te hemos concedido el curso de prestación curso de dirección de equipos varios no no salía ninguno sin embargo bueno yo estaba dando un curso presencial cuando pasa todo esto y estoy trabajando en madrid se corta todo y yo lo que he aprovechado este confinamiento porque hay es muy importante aprovechar el tiempo y dejar de quejarnos si no podemos meter en la queja pero no solucionamos nada yo y que lo sabe he estado todo el día estudiando las la plataforma de zoom sky moodle todas las plataformas para cuando a mí me llegara el momento de decir tú tienes una teleformación yo estar preparada y efectivamente me ha llegado en la semana que viene empiezo con dos cursos que iban a ser presenciales y los han pasado a teleformación para trabajadores que ya aprovecho porque uno lo tengo cubierto que es el de herramienta bueno tengo cubierto el de estrategia y comunicación empresarial sin embargo me quedan plazas en herramientas tecnológicas al servicio de la gestión comercial que trata tanto de la planificación comercial de los objetivos el argumentario de venta la segmentación del mercado y lo que es muy muy importante ahora mismo las nuevas tecnologías adaptadas al comercio vamos a hablar de ello en la segunda parte con esto significa que la primera parte se acabó muy cortita no solamente nos llevamos sino los hemos comprasado ampliamente entonces yo voy a recordar que se suscriban se suscriban y que vengan con nosotros a este programa que no tenemos minutos de oro porque no emitimos en directo pero si no seguro que teníamos minutos de oro tenemos caza de color oro eso vale ahí tenemos volvemos ahora mismo no se me vayan vean los consejos que además va a pegar un cambio en junio a mediados de junio cuando consigamos llegar brutal porque gracias a ustedes nos han entrado muchísimos nuevos anunciantes y se lo cuento a la vuelta bueno no va a seguir hablando chus y que yo me callo ya se lo contraron se ha suscrito ya se ha suscrito a coaching o radio y televisión a radio tv a televisión no hay pica española suscríbase y dale a la campanita tenemos nuevos sponsors como pueden ver y sin duda le muy muy 1891 es la mejor ropa escocesa y la mejor ropa del mundo para que usted pueda jugar al golf cómodamente y realmente bien vestido le muy es sin duda la mejor ropa escocesa y la mejor ropa que va a poder encontrar para jugar al gol el nombre y mujer y también para niños están buscando muebles para su casa para su negocio necesitan muebles con urgencia además de una calidad extraordinaria artenogal artenogal.com es sin duda el mejor fabricante de sonseca también de toledo y uno de los mejores y más importantes fabricantes de españa presupuestos gratuitos y una amplísima selección de muebles la van a encontrar en su página web y también en la propia fábrica de arte nogal están buscando una propiedad aquí en la larganiza en noviedo están buscando una propiedad en cualquier punto de españa centro y 21 específicamente centro y 21 antilla con dos agencias en madrid se lo van a buscar en cualquier parte de españa del mundo una página web un poco difícil centuri acabó en y 21 con número punto es barra agencias barra antilla visítenla y ahí encontrarán todo lo que necesiten y llamándoles a ellos también escuchas y pues jolly de gol nace hace ya algunos años en 1991 de la mano de un sueco recién llegado a españa y con mucho tesoro mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado siempre dice en un for fiesta sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa que haciendo todas las rutas de españa y portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía holiday golf actualmente uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todas las los campos de gol de españa portugal parte de marruecos italia escandinavia y ahora empezamos la distribución en francia de algunos de esos productos y en el resto de europa e incluso turquía que estamos empezando a crecer en la diferencia en la atención al cliente el tener siempre un servicio de primera calidad una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes los principales objetivos de holiday golf group son hacer que la industria del golf se desarrolle crezca sea rentable y de la mayor calidad arte nogal empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera la maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal elegancia robustez y durabilidad amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda españa todo tipo de muebles muebles de salón muebles de comedor dormitorios mesas y sillas estanterías retroiluminadas mueble auxiliar sillas mesas etc www.artenogal.com teléfono 925 3835 53 whatsapp más 34 667 70 78 42 contáctenos síguenos en redes sociales ah espero una cosa oye pepe tú ves tú ves coaching golf radio y televisión sí claro pero me lo ves y lo oyes y lo escuchas pero no es nada forzado no me mantes a golf gracias hasta luego chao escuchas y ves coaching golf radio y televisión necesita unos zapatos cómodos para jugar al golf que además le permitan ir con ellos a cualquier sitio porque son zapatos válidos en cualquier sitio en cualquier ocasión eco eco sin duda es el mejor zapato para usted señor para usted señora y para cualquier niño que quiera jugar al golf y luego seguir andando tranquilamente en su vida diaria con ellos eco zapatos los mejores sin duda está buscando todo tipo de complementos diseñados específicamente para el golf ofelia t es la marca van a encontrar un material hecho a mano en españa y con las mejores caridades no se pierdan la posibilidad de tener además merchandising para su empresa a través de ofelia t necesita jugar como tiger bueno pues empiezo jugando con la bola de tiger bryston sin duda el mejor las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf pero específicamente la bola de tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones está buscando mesas y sillas para su casa para su negocio para su despacho pues lo va a encontrar en la mejor fábrica de mesas y sillas que existe en españa españa mesas sillas punto es visita en la página web y ahí lo va a encontrar todo lo que necesito aquí estamos segunda parte y que ya no está fumando así que no hay problema podemos vapeando oye te habías quedado ahí pendiente hechos del tema del curso este que todavía no tienes no has llenado y yo te preguntaba de récord el tema de bueno cuánta gente hay tal pues yo creo que es muy importante se está haciendo la teleformación yo hice un curso de director de seguridad porque estaba dirigiendo una división de la multinacional y necesitaba hacerlo porque se necesita el título en cuestión no entonces había clases presenciales a las cuales no había falta ir y también clases por teleformación y era un coñazo porque era un tipo que se sentaba colocado en una pizarra empezaba a contar aquel rollo y a mí me aburría de hecho me estudié dos mazacotes así de gordos y pasé de todo pero eso no es lo que estás haciendo tú y además no va a contar correcto yo voy a hacer una aclaración en la diferencia entre teleformación y aula virtual la teleformación es que tú te apuntas a un curso tú no tienes ningún profesor solo tienes un tutor de apoyo donde tú le vas haciendo preguntas y tal como mucho hay un foro y normalmente no conoces ni al tutor eso es la teleformación pura y dura yo lo que he pedido y estamos de acuerdo que voy a hacer es un aula virtual las clases estas que se están haciendo tanto de gimnasia en directo en streaming bueno pues ese tipo de formación es la que yo voy a dar porque en realidad unos contenidos se dan y ya está sin embargo yo creo que ahí la labor del docente es donde puede llegar a los alumnos yo trabajo en mi método yo trabajo siempre con tres áreas la visual, la auditiva y la kinestésica bien ¿por qué? porque cada persona somos diferente yo soy una persona muy visual de hecho ayer te comentaba Mariano que yo me tengo que escribir las cosas porque las tengo que ver donde la gente necesita verlos hay personas que de hecho estudian con los cascos puestos porque necesitan escucharlo y hay otras que practicando no déjame que yo lo haga que es cuando yo me entero de cómo se hace yo trabajo las tres formas ¿por qué? para llegar a todo el mundo porque cada persona es diferente no es mejor el que es visual o el que es auditivo cada persona lo que sí que tiene que saber es del tipo que es entonces yo trabajo con los tres métodos yo siempre hablo y pongo diapositivas que creo yo normalmente en PowerPoint que es bastante sencillito y también después ellos tienen que hacer las prácticas si es un escaparate tienen que crear un escaparate si es una implantación de productos crean implantación de productos si es un ejercicio ellos lo hacen entonces así yo creo que es la mejor forma de trabajar con el adulto y tienen que ser las clases hago muchas preguntas, ellos contestan y creo que es el mejor método y eso gracias a las nuevas tecnologías como Zoom que estábamos hablando, Skype la que tiene Moodle que es la que voy a utilizar yo se puede realizar, antes esto no se podía hacer el poder interactuar con los alumnos hace unos años no se podía hacer pero ahora lo tenemos y hay que aprovecharlo exactamente es ahí donde yo veo que tienes mucha fuerza cuando conectas con los alumnos interactúas con los alumnos te conectas bastante bien le haces llegar las clases no son unas clases planas como esto, lo explicas y ya está sino que construye una historia en ese momento y para que el alumno lo pueda practicar lo pueda ejecutar como si fuera un examen en el momento entonces lo cual queda aprendido queda dentro, incultado dentro de tu conocimiento y eso fue lo que a mí me ayudó bastante porque yo de verdad es que soy muy dispersa me pierdo no puedo estar escuchando a una persona todo el tiempo ahí aplicando, aplicando y ya está porque la mitad de lo que he explicado al principio ya se me olvida lo último pero tú en cada paso vas construyendo vas construyendo vas haciendo un ejercicio que lo construyan ahí mismo que lo hagan que lo expliquen entonces claro es como si uno mismo estuviera también involucrado dando la clase contigo y eso es lo maravilloso que tiene esa conexión tan bonita y el grupo de gente que se conectan en los cursos que es impactante porque hay de todo viene de todo tipo de personas y muchas personas con problemas porque estos cursos a veces venimos con trabajo o personas que no están trabajando entonces esas personas normalmente pues tienen problemas porque en esas circunstancias están pasando por circunstancias malas y le afecta bastante y tú haces que esas personas en ese momento se olviden de eso y le das oportunidad y le da esa confianza de que sí lo pueden hacer y la verdad que eso es un mérito un mérito de tu parte la forma como como inspira que el alumno también se conecte con el compañero de al lado tu manera de trabajar con los alumnos que uno al otro trabaja en un punto se arma un compañerismo y se construye un compañerismo ahí impresionante que también es muy difícil ya a la edad de ciertas personas mayores y eso que cada cual tenemos nuestra diferencia pero no es mi opinión es la opinión que yo he captado de todos los alumnos que he compartido en cada curso que tú has dado y que de hecho nos mantenemos en contacto después de las clases hacemos grupos hacemos grupos de teléfono y que estamos conectados siempre en diferentes cosas nos ayudamos porque luego en cada área de cada persona que ha trabajado o trabaja o va allí para aprender y formarse en lo que ellos quieren hacer en su vida nos ayudamos nos ayudamos unos a otros pues mira tú estás vendiendo esto pues yo estoy dando increíble es increíble eso es lo bonito yo lo que sé que yo no he parado de trabajar después de que empecé los cursos contigo de que me ha servido muchísimo 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 de los conocimientos que me has dado y que es algo contagioso porque me acuerdo que fui una vez a un spa con una de las alumnas que compartí con ella y estábamos en el en el cuarto de en el cuarto de 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 fin y había una persona oyéndonos hablar del curso con aquel entusiasmo con aquella cosa pero ha visto lo que ha dado ha visto que buena la clase y la muchacha nos dice bueno perdona que me he no he podido evitar oírle me pueden decir dónde que se coge esos cursos porque parece que la profesora que tenéis es maravillosa y la verdad que sí la verdad que Chus es es una es un placer hacer curso contigo de verdad yo he aprendido mucho seis seis diplomas y los que te quedan los que me quedan y los que me quedan y la cosa es que cada cual todo el mundo la sigue ella arrastra así sea a dos horas de madrid así sea fuera de la de madrid la gente la sigue una vez que haces un curso con ella ya quieren seguir con ella entonces eso es algo impactante eso es algo de hecho lo que me ha ocurrido es que no he llenado el segundo curso porque es para trabajadores y ahora como están las cosas así yo no puedo no estar trabajando no lo siento a ver no es que sea nada mágico hay algo muy importante yo en mis clases es un espacio limpio no voy a permitir una falta de respeto a nadie solo se puede hablar si se habla de un compañero es para para fomentar aquello que le ve bueno entonces eso a las personas sobre todo a aquellas personas que ven unas circunstancias especiales porque yo he tenido alumnos de 60 y 65 años entonces esa gente no debería de estar haciendo un curso debería de estar trabajando entonces es muy duro es muy duro para esa persona y hay que ser consciente y que esas personas van a venir enfadadas entonces yo no tengo que agarrarme a ese enfado yo tengo que ver lo positivo que tienen ellos y que ellos vuelvan a creer y sobre todo fomento mucho el hacerse su propio o sea el hacerse autónomo su propio trabajo el crear porque esto nos puede dar yo es que sé hacer bolsos por ejemplo y te haces tu tienda online de bolsos y luego a lo mejor te da para abrirte una pequeña tiendecita y eso te va a dar de comer sin embargo el estar dando vueltas en casa no mi madre siempre dice la casa tocina y es así hay que moverse y adaptarse a los cambios yo se lo digo siempre y si lo digo es porque es algo que yo he hecho o sea yo he cambiado mucho a lo largo de mi vida profesional he tenido que cambiar mucho y lo seguiré haciendo y yo sigo formándome yo sigo estudiando porque porque nunca nunca hay que parar siempre hay que avanzar y ser previsores si yo no hubiera sido previsora cuando yo hice el curso hoy en día no podría tener trabajo porque estaría todo parado hasta septiembre entonces eso hay que verlo y hay algo que ahora mismo no tiene nada que ver con la teleformación pero que tú conoces bien Mariano y que yo quiero fomentar que son las páginas web sí, sí el comercio el pequeño comercio tiene que tener su venta online si el pequeño comercio hubiera tenido su venta online ya instalada no hubiera sufrido tanto el batacazo que hemos sufrido y el grande tampoco era no sé Lefty o Zara no te venden hay que ir a recoger directamente eso está cambiando me contaba alguien que yo te lo comentaba además me parece sí, sí te lo comentaba yo creo la tienda online de Mau de Mau San Miguel pues tenía una persona o dos personas en un turno de ocho horas ¿vale? con todo esto han pasado a seis personas por turnos de veinticuatro horas de ocho en ocho entonces ha sido brutal seis personas por turno el consumo y eso no va a volver atrás porque el miedo a entrar a un bar el tema de todo eso va a afectar al pequeño comercio va a afectar a la hostelería pero lo que no va a cambiar es que la gente nos hemos acostumbrado a comprar habas jamones y cervezas y nos da seguridad por internet con las matizaciones de tener cuidado cuando lo estás comprando y eso no va a ir no va a ir atrás y lo que necesita es un incremento en páginas os voy a cortar por un motivo muy sencillo ha sonado estamos en tiempo pero es que me acaba de saltar hace mucho tiempo que nos quedaba diez minutos de zoom con lo cual creo que tenemos tres así que 3.45 ya ves ves ahí lo tienes localizado entonces si os parece lo cortamos aquí la segunda parte y os mando una nueva invitación de zoom y ya nos comentas por ejemplo a mí se me ocurre a todos nos han dado que cuando hemos tenido que dar clase o formación hemos recibido cursos de técnicas para presentaciones eficaces tal moverte por el auditorio de la manera tal y ahora cómo se hace esto eso es verdad eso quería hablar yo también el lenguaje no verbal acabamos de dar del tema del lenguaje verbal efectivamente quieres que coja una mascarilla me ponga una mascarilla y me explique también con mascarilla me parece muy buena idea volvemos ahora mismo con confinada directamente con mascarilla creativa como siempre volvemos ahora mismo no se vayan y mírenme los consejos veanlos y síganlos por favor que son buenos chao hasta ahora les he dicho una cosa suscríbase a Hípica Española pero suscríbase y también a Coaching Gold Radio Televisión Televisión Gold y por supuesto a Radio TV Gold ¡Ay! ¡Me caes! ¡Me caes! ¿Quieres ser un un lince y mejorar su juego o mejorar su hándicap y jugar muchísimo mejor que yo pero además con unos palos maravillosos Lince es la marca con ello mejorará muchísimo su juego y su hándicap porque realmente son unos palos extraordinarios están buscando unas redes sociales virales que les lleven al mundo de internet que les visibilice en internet que les viralice en internet están buscando una página web lo van a encontrar en mi negocio web mi negocio web es una organización familiar porque somos mi mujer mi hija y yo pero que lleva las redes sociales de Arte Nogal de Río Cerezo de Green City de la fábrica de mesas sillas de Puma 4 de campamento de fútbol.com de coaching o radio y televisión las mías personales tenemos mucha experiencia y les va a gustar por favor contacten con nosotros para tener las mejores redes sociales y las mejores páginas web en mi negocio web hay una revista maravillosa colombiana que le va a centrar y le va a llevar al golf latinoamericano al europeo y también al español el español también sí, sí el español también porque yo escribo en esa revista bueno unas veces mejor otras veces un poquito más atinado en el artículo pero siempre van a encontrar los mejores columnistas e incluso a mí que no lo soy pero que hago un esfuerzo y ya tengo mucho de práctica visiten soygolfista.com.co ¿vale? y ahí van a encontrar y se van a poder unir a la comunidad de Soy Golfista Colombia hay una sola marca realmente importante y prestigiosa en el mundo de las gorras para golf ajit no hit ajit ajit es mundialmente conocida en gorras en viseras y en sombreros para golf escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión la radio y televisión online en español con mayor audiencia viralidad y éxito suscríbete te vas a divertir Century 21 Antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba century21.es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte Century 21 Antilla Creamos hogares si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa tu despacho tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España www.mesasillas.es teléfono 925 38 35 53 móvil whatsapp más 34 667 70 78 42 contáctanos síguenos en redes sociales señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso los del forson lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico a un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades léanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros ¿quiere saber más? busque soy golfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar chao chao oye verónica te voy a decir una cosa ¿tú escuchas y ves coaching golf radio y televisión? hombre claro todos los días a menudo hombre todos los días no tampoco te pases de vez en cuando muchas gracias muchas gracias escuchas y ves coaching golf radio y televisión oye suscríbete suscríbete a coaching golf radio y televisión a radio tv golf a televisión golf y por supuesto ahí lo tenemos tercera parte y bueno y una parte importante además porque ustedes llegan hasta el final tenemos un 90% superior de retención de audiencia así que ahora vamos a contar cómo dar un curso con mascarilla salía veía el rey en el día de las fuerzas armadas que era una imagen similar a la tuya con la mascarilla y todo el mundo que estaba en el programa estaban todo el mundo con mascarilla cómo das un curso o cómo das algo así porque el futuro lo tenemos ahí ¿no? bueno el lenguaje no verbal es el 80% de la comunicación entonces incluso más ya hay gente que habla incluso del 90% del 95% con lo cual no es lo que digo sino como lo digo os habréis fijado que yo utilizo muchísimo las manos de hecho a mí me hace mucha gracia porque la gente los periodistas que dan el tiempo los meteorólogos utilizan también muchísimo las manos y es la forma de llegar es un complemento entre la mirada que es fundamental tenemos que hablar con los ojos y tenemos que hablar con la expresión corporal si a mí me está faltando toda esta parte de mi cara yo tengo que completarla con la si yo hablo de subir pues yo tengo que subir si hablo de hacer un conjunto yo tengo que hacer un conjunto con las manos es la forma de complementar esa ausencia de esta parte de la cara que es fundamental y los ojos solo con la mirada se puede hablar perfectamente sin necesidad de meditarlos el otro día estaba en un sitio y hablaba con una persona con un notario que suelen ser serios y muy responsables pero se rió y lo noté en los ojos lo que tú estás diciendo dije tío te acabo de ver eres un amigo jugamos al gol esto te acabo de ver que te estás riendo es la primera vez que identifico algo una sonrisa con alguien con mascarilla todo se puede marcar en los ojos efectivamente claro es muy conocida en telemarketing la sonrisa telefónica cuando estamos hablando con una persona se sabe perfectamente si se está riendo y no lo estamos viendo pues eso es lo mismo que tenemos que conseguir con los ojos ser expresivos cuanto más expresivos seamos imaginaros que yo estoy así hablando y con este tono no se me entiende nada absolutamente nada sin embargo si yo lo complemento con las manos y con la mirada se me va a entender perfectamente ¿y cómo vas a hacer esos cursos? hablábamos precisamente de forzar las manos forzar la mirada las tres dimensiones todavía no lo hay que pronto ocurrirá hay una película de Tom Han que hablaba de vender eso un Skype tridimensional y a través de hologramas que además él decía en un momento de la película que es que además lo tenía que vender porque si no en dos o tres años esto ya habría muchísima competencia y a nadie le interesaría pagar la pasta gansa que significa para el principio claro ¿cómo es esos temas? pues se pueden seguir complementando las tres partes si yo pongo una diapositiva en la que en lugar de estar viéndome a mí están viendo una diapositiva muy visual con poco texto y con imagen y luego yo quito esa diapositiva y mis explicaciones se va a entender perfectamente perfectamente porque además yo estoy hablando ya vuelvo a tener las tres y después que les va a tocar venga chicos vamos a trabajar un poquito vais a hacer tal ejercicio lo vais a practicar vosotros ahí ya se va se va a casi tapar ese contacto presencial porque en realidad sí que estamos teniendo ese contacto presencial y me gustaría hacer un llamamiento que veamos cómo están los cielos ahora que estamos en las casas o sea que yo soy partidaria tanto en teleformación como en teletrabajo que sea mixto que sea una parte presencial y que sea una parte de teleformación porque también es una forma de tanto a la gente que trabaja en casa de poder decir no tengo que ir todos los días a la oficina estamos quitando atascos contaminación etcétera etcétera como la gente que está haciendo un curso aparte de todos esos motivos es una forma también de meterse las nuevas tecnologías porque hay gente que todavía no las domina y es fundamental es verdad cada vez hay más analfabeto tecnológico y sorprende gente con titulación superior y tal que dicen no, yo es que lo de la tecnología es que pasó sí, pero es que es tu vida desde el momento que abres un teléfono ya es todo tecnología con lo cual hay que y ahora el tema de la por cierto una pregunta que te quería hacer es más costoso quiero decir como esfuerzo físico que la formación siempre lo conlleva una teleformación o una formación física pero con diferencia peor, ¿verdad? a mí me consta sí es como sobreactuar porque tienes que llegar claro sin embargo si tú estás de pie yo las clases siempre las doy de pie nunca las doy sentada las clases las doy de pie yo me pasé yo en el momento que me muevo de mi sitio ya consigo que los demás se giren aunque aunque estás mirando ostras que viene yo me voy a mover pero yo aquí si me muevo me voy de la imagen es cierto es cierto pero es acostumbrarse como todo no, no y es el futuro lo que estábamos hablando y muchas muchas más cosas más que va a haber ¿por dónde van esas cosas que va a haber? ¿verdad? no, no, cuenta aquí ¿qué te cortas? no, ahora ahora me encantaría saber si ya le sorprendí a mí que estuvieras tan callada pero esta es una historia es que con chus con chus con chus me pongo nerviosa porque es mi profesora y todavía estoy acostumbrada a oírla a oírla y a cantarla la quiere mucho la quiere muchísimo y además como en los cursos siempre porque te dan las clases de una manera tan amena y tan bonita de comprender y fácil que a veces como que te transporta como si estuvieras en casa y tienes el compañero al lado y le hablas al compañero y ella sigue aplicando la clase y ella te queda mirando y te deja que sigas hablando no pasa nada sigues hablando porque lo hace de una manera tan fácil de entender pero y se nos va un poquito la olla a los estudiantes empezamos a hablar y ella se queda así mirándonos y todo eso y digo yo uy aquí es mejor que hay que poner atención porque luego viene con una trampilla luego viene con una trampilla sí porque es una persona que no se enfada de nada siempre hay algún listillo porque lo he notado en alguno de los cursos como siempre hay un listillo que quiere ser el profesor que es el que más sabe que es el que quiere saber más que la interrumpe lo he visto que la he interrumpido muchísimo en algunas clases y ella no ella se lo toma todo muy calmadamente no dice nada deja que esa persona se explique deja que él dé sus conclusiones deja que ver las clases si quieres mira te doy 10 minutos de clase y explícala tú y no pasa nada y yo dije y luego cuando ella toma esa revancha de contestar muy calmadamente el otro se queda como perdona entonces esa magia que tiene de explicar la clase también entonces yo mejor oigo cuando ella está oigo porque yo sé lo que me viene después yo sé lo que me viene después es muy fácil pero no tan fácil no te lo pones tapar te lo hace creer parece que es fácil parece que es fácil pero como no escuche pues vuelvo paga la consecuencia ¿cuáles son los próximos cursos que vas a tener y dónde dónde te pueden encontrar los estudiantes? el próximo que voy a dar que os digo los requisitos porque creo que no los he nombrado es para la comunidad de Madrid para trabajadores es trabajador por cuenta ajena trabajador por cuenta propia o autónomo incluido a las personas que se encuentran en situación de ERTE que si yo estuviera en una situación de ERTE aprovecharía un paso aprovechar el tiempo lo que decía lógicamente y es para FENXA lo de letreo E F E M X A FENXA ¿de acuerdo? de todas formas voy a dar mi correo electrónico el de formación por si hay alguna por si está interesado y no puede entrar en este puede a lo mejor entrar en otro curso que es mjesusformadora arroba gmail.com repito mjesusformadora arroba gmail.com que pasa que si está interesado yo los próximos cursos que dé puedo mandar información claro con quien suelo trabajar en Madrid con enseñanzas modernas con EmprendeFP que está en Humanes de Madrid pero tiene centros en Alcorcón tiene centros en Fuenlabrada en un montón de sitios que me pierdo ya también formación y docencia en Talavera trabajo en la zona de Toledo con Autoscuela Tajo Formación suelo colaborar con Secretariado Gitano con la ONCE además es un sector que me encanta la ONCE es el grupo inserta que es el grupo social de la ONCE que se trabaja con discapacitados y no os imagináis lo que yo puedo aprender porque yo suelo trabajar con discapacitados físicos es decir una persona que ha tenido una lesión de espalda o que ha tenido un accidente y le ha cambiado la vida y yo de esa gente aprendo muchísimo Secretariado Gitano también colaboro todos los años siempre que puedo y es un o sea me encanta me encanta porque además y también los niños que ahora los tengo un poquito apartados porque soy profesora también de apoyo de infantil y primaria y me encantan pero claro no llego a todo me he dejado algún centro que se me ha olvidado pero bueno normalmente ah bueno y Adams Adams el último curso que hice fue en Adam el descaparatismo tres minutos tres minutos pues cuéntanos cuéntanos una nota divertida que siempre me gusta preguntarle a todos los invitados algo divertido que le ha pasado las cosas que a veces son inusuales en un curso cuéntanos algo tengo una que además viene a cuento con lo que está ocurriendo muy graciosa estaba trabajando con Secretariado Gitano entonces eran bastante jovencitos con lo cual no se acuerdan de Epi y Blas no han conocido a Epi y Blas y yo estaba impartiendo prevención de riesgos laborales lo que ahora nos parece muy muy normal nombrar el Epi pones un Epi hace unos meses hace un año que lo impartí yo no era normal entonces yo para que no se les hiciera pesado en la parte de prevención de riesgos laborales les dije que tenían que hacer un colás y tenían que en lugar tenían que hacer uno físico y otro en el ordenador entonces ya viene un alumno y me dice chú que yo por más que pongo Epi me sale un muñeco y digo mira pon gafas de protección y seguro que ahora sí ahora sí sin embargo ahora le preguntas a las personas que es un Epi y lo saben perfectamente fijaos lo que es el cambio y las necesidades lo que antes no nos parecía lo teníamos las personas que tenemos alergia ahora es indispensable y es parte de nuestra lista de la compra y otra anécdota ¿me llega otra anécdota o no? sí, sí quedan dos minutos bueno pues estaba hablando de la comunicación y la comunicación ante el cliente era la parte de atención al cliente y pregunté que era la asertividad y llega una chica y enseguida me levanta la mano y yo creo que eres canaria o algo así tenía un acento yo creo que canaria y dice pues muy fácil tú llegas con tu cuñada te pruebas una chaqueta te queda bien y te dice tu cuñada ¿acertaste? asertividad efectivamente es como tuve que parar la clase pero eso es lo bonito lo bonito de muchas veces como te dije que llegan con a veces con un nivel un poco bajo de 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 inteligencia de conocimientos y y tú haces de todo eso pues que se sientan bien que que lo disfruten y que se olviden de la falta de conocimiento que tienen y que sepan que para ahí es que para ahí es que por eso han ido ahí para 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 que puedan aprender es muy importante reírse de un novismo porque sí porque a mucha gente a mí me daba vergüenza a mí me daba vergüenza es que yo decir bueno estoy cogiendo este curso no sé cómo voy a hacer esto no sé oye ¿kei levantaba la mano o no la levantaba? ¿kei? no ¿kei te corta? ¿ah sí? o sea es la misma línea que sigue ¿kei? de espera que termine y luego ah vale 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 se queda callado pero que no sea bueno es ella o sea es que es su esencia es su esencia entonces no podemos dejar que pierda esa esencia de todas maneras el español tiene tendencia a no levantar la mano no preguntar nada y el latinoamericano tiene esa tendencia que es mucho más colaborativa comunicativa y más aceptada y además yo he notado en mis clases tengo muchísima gente sudamericana y muchísimo extranjero de Rumanía Bulgaria y sabéis lo que me dicen los españoles no saben aprovechar este tipo de curso exacto y además están subvencionados que no nos tenemos que pagar yo hago un llamamiento también a que aprendamos de todo el mundo y a mí es que a mí me encanta aprender de todo el mundo y te encanta y te encanta la manera como no vamos a llamar el sacrificio sino lo que lo que pones porque yo sé que tú vives a las afueras y dar un curso de esos a venir desde tu establecimiento a Madrid para dar esos cursos que a veces te toma muchas veces termina a las nueve de la noche y coger carretera a las nueve de la noche para conducir a llegar a las once de la noche de tu casa eso quiere decir cómo lo disfrutas con qué amor lo hace y eso es muy bonito de admirar Chus muy bonito de admirar merece la pena y cuando algo merece la pena se sopesa merece la pena sí pues se hace lástima que se acabó este festival de hoy pronto volveremos con más diversiones bueno Chus sabemos que te casa esta última cosita sabemos que te casa ya en agosto que esperemos que estamos ya en la fase ya de tres o cuatro cinco necesitas dos mil quinientos invitados lo hacemos más público no te preocupes a ver como llegan los ingresos y si no pueden venir me vale pero lo he dicho porque sabe por qué he mencionado eso porque mira hasta qué punto llega ella que el último curso que tiene lo termina el día 31 de julio a las nueve de la noche y se casa el primero de agosto a las doce de la mañana no se casa en un campo de golf que me lo contó y ahí tenemos el gol precioso muy recomendable si si es un gran campo además esto lo siento se ha acabado no podemos seguir hablando bueno podríamos seguir hablando pero no no da más tiempo y además que los vídeos son gigantes Chus ha sido un placer espero que vengas más por aquí y nos cuentes qué es lo que haces encantada en ese momento porque además tiene una diversidad de cursos muy interesantes Kei no te has tomado diamante hoy tienes que empezar a pensar la posibilidad de no lo tomar sí 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 es que se me acaba de no tener tiempo de ir a comprarlo pero la próxima semana diamante diamante mi vino preferido y recuerda que has dicho que te vas a tomar una mariscada si sobra algo tío ya sabes mi dirección de casa te lo mandas ya está señora así me vas preguntando el tema online exacto señoras señores te quiero que te amo muchísimas gracias por haber estado con Mariana y que te mando un beso enorme gracias señores después de estos momentos de emoción y de cariño inevitable en estos programas porque así somos y así nos gusta volveré a Kei la semana que viene volverá a Chus cuando quiera y yo a mí me tengo que aguantar dentro de dos días y además les voy a contar muchas cosas en esta semana así que no se las pierdan cuídense chao 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 adiós hasta luego esa pregunta te viene a ti ya tenemos una toma falsa que nos hacía falta te viene a mí como yo hago el curso más o menos sé cuántas personas hay pero tú que no lo sabes pues empieza por ahí tú qué haces fumando el laico sí claro que ayer estudiaron ahora volvemos allá voy ¿puedo? arranco por bulerías ya mismo mejillones ¿qué haces? alcaba mejillones alcaba mmm yo cuando me entran me pongo la mascarilla y así no como escuchas y ves coaching golf radio y televisión la radio y televisión online en español con mayor audiencia viralidad y éxito 730.000 personas al mes interesadas en el golf el turismo la gastronomía deportes tres programas semanales más de 550 en tres años los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas sports en golf con la bolsa al hombro descanso disfrute y golf tomando el aperitivo con par motor ski and snow finanzas en golf hípica española suscríbete en youtube te vas a divertir amigos de coaching golf muy buenas tardes mías aquí en colombia en bogotá la capital de mi país mi nombre es rodrigo camargo y soy uno de los invitados al programa de coaching golf que dirige mariano puerta desde españa les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de uruguay de argentina de españa de colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia con humor con para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes acompáñenos somos como ustedes iguales nos gusta el golf nos gusta la vida queremos disfrutarla con ustedes bienvenidos a nuestro programa necesita desarrollar su idea de negocio aumentar sus ventas internacionalizarse exportar puma 4 es la solución somos una consultoría de alcance global con sedes en españa y colombia nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad para más información y contacto puma4.com el 4 con número arte nogal empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal elegancia robustez y durabilidad amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda españa todo tipo de muebles muebles de salón muebles de comedor dormitorios mesas y sillas estanterías retroiluminadas mueble auxiliar sillas mesas etcétera century 21 antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de madrid capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba century 21 punto es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte century 21 antilla creamos hogares desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a coaching golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa tu despacho tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España www.mesasillas.es teléfono 925 38 35 53 móvil whatsapp más 34 667 70 78 42 contáctanos síguenos en redes sociales juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego guión interior punto es nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza el best seller de mariano ángel puerta un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia disponible en papel ebook español e inglés a la venta en todas las librerías digitales amazon google play itunes el corte inglés y en la tienda de coaching golf www.coaching-golf.es necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas los cultivos de cualquier producto la situación de cualquier especie significativa el departamento de sistemas de información geográfico de fuma 4 cubre esa necesidad elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos carreteras inmuebles bosques especies y usuarios para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número escuchas y ves coaching golf radio y televisión www.puma4.com